Hola, queridos seguidores del canal Famosos Turcos. Hoy tenemos una exclusiva que hará latir más fuerte vuestros corazones. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora y así no perderte ninguna de nuestras emocionantes noticias sobre tus celebridades, turcas favoritas. Vamos allá. En el mundo del espectáculo, pocas cosas generan tanta expectación como las declaraciones amorosas de las estrellas. Y cuando se trata de figuras tan admiradas como Kerem Bursin, cada palabra suya es analizada con lupa por fans y medios de comunicación. Hoy, traemos a la luz una confesión que ha sorprendido a muchos, mi corazón no está vacío. Pero, ¿qué historias y secretos se esconden detrás de estas palabras cargadas de emociones? Kerem Bursin, conocido por su carisma indiscutible y talento innato, siempre ha mantenido su vida personal lejos de los focos mediáticos. Sin embargo, recientes acontecimientos han llevado al actor a compartir un poco más sobre su intimidad, dejando entrever que su corazón está, efectivamente, ocupado. Pero, ¿quién es la persona que ha capturado el corazón de uno de los solteros más codiciados? A lo largo de su carrera, Kerem ha sido vinculado románticamente con varias CEO estrellas, alimentando rumores y especulaciones. Sin embargo, nunca había confirmado ni desmentido dichas afirmaciones, hasta ahora. En una declaración reciente, el actor ha decidido abrir su corazón, compartiendo que hay alguien especial en su vida, aunque prefirió mantener la identidad de esta persona en secreto, al menos por el momento. Este anuncio no solo ha sorprendido a los seguidores del actor, sino que también ha despertado la curiosidad sobre cómo maneja su vida amorosa una figura tan pública. ¿Cómo logra Kerem Bursin mantener su relación lejos de los ojos indiscretos en un mundo donde la privacidad parece un lujo casi imposible de conseguir? Según fuentes cercanas al actor, la clave está en la discreción y en compartir momentos especiales lejos del bullicio de la ciudad. Viajes discretos, cenas íntimas en lugares poco conocidos y un círculo muy cerrado de amigos y familiares son algunos de los elementos que permiten a esta pareja disfrutar de su amor sin la constante intrusión mediática. Pero esta revelación no solo nos habla del estado actual del corazón de Kerem. Kerem, también nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la vida privada de las figuras públicas. A pesar del interés y la admiración que puedan despertar, es fundamental recordar que, al final del día, son seres humanos en busca de amor, felicidad y tranquilidad, al igual que cualquiera de nosotros. Ahora, queridos seguidores, nos gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre la decisión de Kerem Bursin de compartir este aspecto de su vida? ¿Creéis que las celebridades deberían tener más espacio para vivir sus relaciones amorosas lejos de los reflectores? Antes de despedirnos, queremos agradecerles por haber estado con nosotros en este viaje a través de las revelaciones y secretos del corazón de una de las estrellas más queridas de Turquía. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, estamos deseosos de leer cada uno de ellos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Famosos Turcos, para más noticias y exclusivas que te acercarán a tus ídolos como nunca antes. Gracias por vernos y hasta la próxima.